Hola, ¿qué tal? Pues primero presentarme, evidentemente, soy Óscar Cabanillas, pertenezco al equipo de soluciones de arquitectura de Elastic y sobre todo agradeceros el que sean las 5 de la tarde, llevéis todo el día escuchando desde las 10 de la mañana distintas charlas sobre el tema tan apasionante de DevOps y que estéis aquí escuchándome a mí. Eso es lo primero. No sé qué conocéis de Elastic, entonces dejarme que os cuente un poco por encima en qué consiste y luego ponga más detalle en lo que a mí me interesa de esta presentación. Elastic, para aquellos que no lo conozcáis, es una plataforma, una solución open source y es una plataforma de analítica de datos. Analítica de datos en escala, ¿no? En donde la cantidad de datos no es importante y en donde, como está sustentado técnicamente en un buscador, se necesita rapidez. Todos vosotros, si utilizáis un buscador en vuestro día a día en Internet para localizar algo, le pedís dos cosas, que sea rápido y que sea relevante, es decir, que los resultados que te ofrezca tengan que ver con el criterio y con el término de consulta que estás utilizando. Si no tiene esas dos funcionalidades, evidentemente vais a utilizar otro. Elastic, como solución que está basada en un buscador, se caracteriza por eso, por poder analizar datos en escala y cubrir una casística de casi tiempo real. Es decir, quien utiliza Elastic lo hace porque necesita analizar datos, lo he dicho ya seis veces, y porque necesita rapidez en resultados. Entonces, dependiendo de qué tipo de dato analizas con Elastic, pues hay gente que utiliza Elastic para hacer analítica de datos sobre datos operacionales, logs, métricas, algo de lo que hoy hablaré sobre la charla. Porque quieren en tiempo real saber cuál es el rendimiento de sus aplicaciones o quieren tener indicios de posibles problemas de rendimiento antes de que eso se convierta en un problema que realmente afecte a la aplicación de negocio que utilizan los usuarios dentro de una organización. Hay gente que utiliza Elastic para hacer analítica de datos sobre eventos de seguridad. ¿Por qué? Pues porque quieren aprovechar las capacidades que ofrece Elastic para poder hacer threat hunting, para poder tener indicios de comportamientos sospechosos que le permitan a un analista de seguridad lanzar un proceso de investigación, correlar datos de distintas fuentes, lanzar consultas que tengan respuestas en milisegundos y llegar a la conclusión de si eso que ha detectado es un ataque o puede tener algún problema de seguridad. Hay gente que utiliza Elastic para detectar fraude por la misma casuística. En vez de ser datos operacionales o en vez de ser datos o eventos de seguridad, lo que hacen es meter en Elastic datos que tienen que ver con transacciones financieras y lo que hacen es aprovechar lo que Elastic hace bien, correlar consultas en tiempo real para intentar detectar comportamientos sospechosos que le lleven a alguien a la conclusión de que se está produciendo un fraude. Hay gente que utiliza Elastic para crear agregadores financieros. Cuando entráis en las aplicaciones móviles de los bancos con los que estéis trabajando, veréis que muchos de ellos te ofrecen resúmenes en tiempo real de en qué te estás gastando el dinero. Eso, pensar que es algo que se está produciendo en tiempo real y se está produciendo en ese instante por miles de clientes que pueden estar accediendo a esa aplicación. Muchas de estas funcionalidades que ofrecen las entidades financieras lo basan en Elastic. Es decir, básicamente, como comentaba al principio, esto se trata de una solución de analítica de datos. Mucha gente tiene la tendencia para que lo utilice internamente a pensar que esto es una herramienta de centralización de logs o que es una herramienta de observabilidad o que es una herramienta de seguridad o que es una herramienta de detección de fraude. Es decir, puede ser muchas cosas. Y lo interesante es que podemos mezclar cuando necesitamos analítica de datos todas ellas para obtener un determinado resultado. De lo que yo voy a hablar hoy aquí es de un uso que nosotros estamos detectando que en entornos como el vuestro, en entornos DevOps, puede tener sentido. Básicamente, Elastic es una solución open source. Al ser una solución open source y que tiene un cierto éxito, hay una comunidad de usuarios por detrás que lo utiliza para cubrir distintos casos de uso. Algunos de los que yo he comentado antes y también otros. El que sea una solución open source y que exista una comunidad importante detrás, para nosotros nos da mucha visibilidad de cuáles son las necesidades reales de aquellos que utilizan la solución. Porque lo que hace la gente de la comunidad es adaptar el producto a sus necesidades. Con lo cual, nosotros lo que hacemos básicamente es ver cuáles son sus necesidades e intentar hacer que eso sea lo más sencillo posible. Y concretamente, en el mundo DevOps, lo que nosotros nos encontramos en las conversaciones que tenemos con vosotros cuando son conversaciones comerciales porque es gente que utiliza la suscripción de Elastic o directamente por el feedback que recibimos por parte de la comunidad porque hay una parte muy importante de la compañía que se dedica a potenciar toda la parte de open source y todo lo que tiene que ver con relación con la comunidad, llegamos a que dentro del mundo DevOps existen estas cuatro preocupaciones. evidentemente habrá muchas más, pero las que tienen que ver con nosotros suelen ser las conversaciones en torno a este tipo de cosas. Que tiene que ver con ser predecibles, es decir, que se puedan reducir los tiempos necesarios para sacar adelante una solución y que esa solución garantice que tiene la calidad suficiente. Yo no he podido estar en la mayor parte de las sesiones porque estaba en el stand de Elastic, pero en las que he estado he visto que se habla mucho de automatización. Evidentemente entiendo que en el mundo vuestro, del que por cierto yo no me considero ningún experto, la automatización debe de ser algo importante porque en todas las conversaciones sale. Otro aspecto importante y ese es muy relevante, ese sale siempre, es responder a las necesidades de negocio sin cortapisas. Muchas veces hay una tendencia de que cuando existe una necesidad de negocio, de desarrollar un determinado servicio, en el momento que eso llega a determinados estadios dentro del departamento de TI, es como que se ralentiza, como que se para, como que TI es un stopper. Entonces, parte de las conversaciones que nosotros vemos con DevOps tiene que ver con superar ese tipo de cosas. Evidentemente, el último que veis ahí es el de aumentar la colaboración entre los distintos equipos y ser capaz de cuando ocurre algo, en base a esa colaboración, disminuir los tiempos que permiten alcanzar la resolución de los posibles problemas. Una pequeña pincelada sobre técnicamente qué consiste Elastic. Elastic, o lo que se conoce como Stack-LK en el mundo open source, es básicamente una tripleta de soluciones que forma parte de una única plataforma. El elemento central es el buscador que yo comentaba antes, Elastic Search, que es donde guardas la información y donde la analizas y donde la haces las consultas. Hay un interfaz que es Kibana, que a muchos os sonará. Es el interfaz por defecto para analizar mediante la creación de informes y realizar consultas sobre los datos que guardas en Elastic. Y luego, como los datos que tienes que llevar a Elastic lo tienes que hacer en un formato determinado que es JSON, que puede adaptarse a cualquier tipo de formato posible, lo que nosotros hacemos es intentar facilitar la integración de datos que, por ejemplo, pueden ser datos operacionales, logs, métricas, trazas de aplicaciones en base al desarrollo de agentes y de integraciones que haga que eso sea sencillo. Es decir, que quien necesite hacer llevar este tipo de datos a un clúster de Elastic para poder aprovechar lo que Elastic hace bien, analítica en tiempo real y poder saber qué es lo que ocurre en sus aplicaciones cuando están en el entorno productivo, pues lo puedan hacer de una manera directa, de una manera rápida. Desde el punto de vista de despliegue, nosotros, evidentemente, por una cuestión pura de tendencia de mercado, lo que estamos viendo es que la mayor parte de las peticiones vienen por el despliegue en proveedores de nube pública, en soluciones cloud. Eso puede ser sobre los tres principales, sobre Amazon, sobre Microsoft o sobre Google, pero evidentemente también existen opciones de despliegue de Elastic en entorno híbrido o en entorno completamente on-premise. Y como lo que nosotros intentamos es facilitar los casos de uso que vemos que la comunidad y los clientes utilizan Elastic, hemos identificado básicamente tres, lo cual no significa, porque de hecho, cuando yo os comentaba al principio distintos casos de uso, ponía ejemplos que no aparecen aquí. Detección de fraude, esto evidentemente no aparece aquí, pero Elastic se utiliza para detección de fraude. O el tema de los agregadores financieros, analíticas sobre datos en tiempo real de transacciones financieras. Pero la mayor parte de la gente que utiliza Elastic lo hace para cubrir estos tres casos. El que yo voy a hablar hoy es el central, es el que hemos denominado muy originalmente Elastic observabilidad. Lo original lo digo de coña, porque si no dices observabilidad o inteligencia artificial en una charla a día de hoy parece que estás completamente fuera de juego. Entonces, básicamente estos son los tres casos de uso principales. Hay gente que utiliza Elastic, evidentemente, como buscador, porque es eso, porque técnicamente se sustenta en un buscador. Hay gente que utiliza, mucha gente que utiliza Elastic para hacer analítica de eventos de seguridad porque lo que quiere es lanzar consultas que rápidamente le permitan recibir indicios de posibles problemas y analizar si esos indicios tienen que ver con un problema de seguridad. Y luego hay gente que utiliza Elastic para no monitorización. A mí no me gusta utilizar la palabra monitorización, tampoco observabilidad. Yo creo que básicamente es para intentar adelantarse, es decir, tener indicios, lo que comentaba antes, indicios de posibles problemas de rendimiento que le permitan a un ingeniero, a un especialista en garantizar que las aplicaciones funcionan bien en los entornos productivos, investigar, descubrir la causa raíz de esos indicios antes de que eso sea un problema real. Porque los problemas reales llegan cuando te encuentras con esto. Esto está, evidentemente, esto es un slide, está exagerado, pero cuando yo utilizo en presentaciones con clientes si en este tipo de slide mucha gente se ve reflejada. Es decir, hay una proliferación de soluciones para intentar analizar qué es lo que está ocurriendo en los entornos enorme. ¿Y qué es lo que eso provoca? Pues lo que a mí me trasladan es que lo que provoca primero es fatiga. Esto es un rollo. Entonces, además es un rollo y además no te sirve para descubrir qué es lo que está ocurriendo. Es decir, hay gente que utiliza la solución X para centralización de logs, la solución Y para todo lo que tiene que ver con análisis de métricas, para analizar sus infraestructuras. Otra, para lo que se denomina APM. ¿Y qué es lo que tienes al final? Pues una amalgama de lo mejor de cada casa, probablemente, pero que dificulta mucho el descubrir cuál es la causa raíz de un posible problema. Luego hay típicos datos de analistas que hablan del número de organizaciones que tienen herramientas de monitoreación distintas, pero lo que tiene que ver con DevOps, lo que nosotros, el feedback que nosotros recibimos de la gente que trabaja en estos entornos es que a medida que dentro de las organizaciones va aumentando el grado de madurez en la utilización de soluciones de DevOps, la proliferación de herramientas que sirvan para analizar en tiempo real si esas soluciones que vosotros utilizáis son las adecuadas desde el punto de vista de que las pipelines que vosotros generáis realmente tengan sentido desde el punto de vista de negocio, esa proliferación de herramientas va en contra de la tendencia de DevOps. Esto, honestamente, yo todavía me lo sigo encontrando en muchos sitios y sigue existiendo en algunas organizaciones una barrera entre la gente de desarrollo y la gente de operación. evidentemente los que estáis aquí pertenecéis probablemente a equipos en donde esta situación esté superada pero esta situación sigue existiendo. Es decir, sigue existiendo un acercamiento entre la parte de negocio hacia la capa funcional que normalmente suele estar en la capa de desarrollo en la parte de desarrollo y una especie de barrera con la gente que tiene que garantizar que esos desarrollos funcionen de la manera correcta y no tengan problemas. Entonces, la gente que tiene que garantizar eso que son la gente que está dentro de los entornos de operación por lo que hacen es utilizar sus herramientas dependiendo de sus presupuestos tendrán las herramientas que aparezcan mejor posicionadas en los cuadrantes famosos de los distintos analistas y lo que nos encontramos es la situación que yo veía antes. Herramientas distintas unas para analizar unos temas otros para analizar otros y al final una amalgama de soluciones que se convierte en algo que nosotros identificamos como un posible problema. Evidentemente a medida que ese camino de DevOps empieza y empiezan a introducir en la organización los equipos que les van a permitir probablemente en las primeras etapas o por lo menos eso es lo que a nosotros nos cuentan se trata principalmente de automatizar procesos mediante integraciones y automatizar los despliegues eso es lo primero en lo que se suele trabajar pero para hacer eso para hacer esas automatizaciones utilizáis soluciones utilizáis productos muchos de ellos además soluciones open source también y es conveniente o muchos también nos trasladáis que estéis empezando sobre esas soluciones a intentar de alguna manera también controlar cuál es el funcionamiento de las mismas y poder aplicar distintas técnicas sobre los datos que se recogen del funcionamiento que están ofreciendo esas herramientas que permitan pues adelantaros a posibles problemas o incluso tener una perspectiva que pueda servir a alguien de negocio para llegar a la conclusión de que puede que alguna de las tareas que se están lanzando o de las automatizaciones que se están lanzando en esas herramientas no tenga el éxito que se quiere conseguir y llegados a este punto en donde la gente lo que nosotros vemos es que la gente de operaciones sigue utilizando determinadas herramientas para lo que comentaba antes y además empiezan a aparecer equipos dedicados a todo el tema de DevOps que también necesitan hacer eso controlar sus propias aplicaciones pues esto se convierte en una especie también de problema porque son herramientas en algunos casos distintas un poco por también la naturaleza y en lo que se sienten más cómodos que necesitan confluir y aquí es donde nosotros desde Elastic lanzamos un primer mensaje y el mensaje es básicamente el de intentar tener un único sitio un sitio centralizado en donde puedas meter los datos operacionales logs, métricas, trazas tanto de la capa de operaciones como de ese equipo de DevOps que empieza a tener importancia dentro de la organización y están empezando a utilizar herramientas para sus tareas del día a día y no solamente eso porque como comentaba al principio al ser Elastic en el fondo una herramienta de analítica de datos podemos añadir a esos datos operacionales datos de negocio y eso no todo el mundo que utiliza Elastic nosotros nos encontramos con mucha gente utilizando Elastic para cosas de nicho muy concretas típicamente por ejemplo en entornos como el vuestro centralización de logs pero sin embargo lo que nosotros siempre decimos es vale, está fenomenal pero piensa que en esa misma plataforma tú puedes meter otro tipo de datos y que va a ser relativamente sencillo correlarlos con los datos operacionales que ya tienes de manera que vas a poder crear dashboards en donde por ejemplo si estás añadiendo a ese mismo clúster de Elastic datos de negocio puedas ofrecerle una vista a alguien de negocio en donde vea cuál es la relación directa entre la marcha de su negocio y la operación o entre la marcha de su negocio y el equipo de DevOps de manera que pueda tener una visión completa que vaya más allá del simple bueno, del simple entre comillas porque no es tan simple visión de la parte de operación y a medida que se va aumentando es decir lo que se consigue con esa visión unificada es permitir que a los equipos de DevOps en cierta forma se puedan enfocar en sus procesos y despreocuparse un poco o digamoslo de otra forma no es tanto despreocuparte sino como obtener datos relevantes que les sirvan para saber hasta qué punto los procesos que ellos están poniendo en marcha con las herramientas que utilizan son realmente interesantes para el negocio o interesantes para ellos desde un punto de vista técnico en su día a día cuando se es decir o dicho de otra forma de qué tipo de procesos que es un poco lo que se intenta reflejar aquí pues aquellos que evidentemente son los que vosotros utilizáis procesos para la construcción de aplicaciones procesos que tienen que ver con la automatización de despliegues procesos que tienen que ver evidentemente con toda la parte de operación y por supuesto lo que tiene que ver con gestión para intentar llegar a esto que supongo que estaréis en vuestro entorno hartos de verlo que es el famoso ciclo en donde todo confluye de manera maravillosa y las cosas se diseñan se construyen se despliegan y todo funciona fenomenal y además a esto hay que sumarlo una cosa y es la parte de seguridad yo sobre la parte de seguridad no voy a decir mucho hoy porque en lo poco que he estado se ha hablado muchísimo de seguridad con lo cual únicamente destacar que para nosotros es un tipo de dato más Elastic insisto lo que comentaba al principio plataforma de analítica de datos si metes datos operacionales lo utilizarás para hacer analítica sobre datos operacionales pero puedes al mismo tiempo hacer que tus datos que en el fondo son muy parecidos son logs de una serie de dispositivos o telemetría que capturas de un puesto de trabajo eso lo puedes llevar al mismo clúster y cruzarlo y eso le puede servir a la gente de desarrollo o a la gente de operaciones para tener una visión que vaya más allá de su nicho de operación sino que también confluya con la parte de seguridad o al revés que la gente de seguridad también entienda los datos que se están extrayendo de la parte operacional y contaros un ejemplo que yo creo que puede ser interesante en vuestro entorno que es cuál podría ser la aportación que en materia de observabilidad para un proceso que tenga que ver con integración continua o con despliegue continuo se puede hacer en base a un estándar que algunos conoceréis que es OpenTelemetry básicamente nosotros hemos pensado que los procesos que tienen que ver con integración continua y con desarrollo continuo las herramientas en las que se basan pues evidentemente son susceptibles de poder ser analizadas como comentaba al principio para obtener indicadores que os sirvan para tomar mejores decisiones en el fondo la analítica se basa en eso tener datos para poder analizar de ahí el título de la presentación que por cierto aprovecho para agradecérselo a la gente de AteSistemas que fueron los que se inventaron el título y que voy a recoger y voy a utilizar más veces la forma en la que nosotros hemos pensado que podemos solucionar esta problemática o aportar en la solución de esta problemática es por una parte utilizando estándares abiertos que permitan aprovechar el ecosistema y la comunidad un poco también por la naturaleza nuestra de Open Source que permitan analizar las distintas actividades en las pipelines que suponen todos estos procesos de manera que tú puedas ver el detalle de qué es lo que está ocurriendo aunque se trate de operaciones que se hacen con herramientas diferentes y evidentemente lo que tiene que ver con análisis del rendimiento y con análisis en base a los logs que se emiten por parte de estas aplicaciones para aquellos que no conozcáis OpenTelemetry básicamente es una iniciativa Open Source para conseguir algo que a mí me parece muy interesante y es que todos los proveedores de soluciones de lo llamado últimamente observabilidad nos pongamos de acuerdo en que el formato de los datos de entrada para luego poder hacer cada uno su magia sea el mismo eso que se consigue pues algo muy evidente inicialmente y es que si utilizando OpenTelemetry quieres que el repositorio en donde guardes esa información y luego hagas la analítica sea elástic perfecto pero si mañana quieres utilizar una solución diferente si está también abrazando OpenTelemetry va a ser muy fácil mientras que si utilizas una solución que no abraza un estándar pues vas a tener que va a ser cuando menos más complicado no voy a poner más adjetivos cuando menos más complicado entonces básicamente nosotros lo que hemos hecho es intentar que los distintos informes que formen parte de la solución que ofrecemos para poder tener esa analítica de que es lo que está ocurriendo en las herramientas que vosotros utilicéis en vuestro día a día pueda ser algo disponible a través del interfaz de Elasticsever a través de Kibana de manera inmediata y que eso permita pues evidentemente analizar el rendimiento de esas pipelines que yo comentaba antes poder ir al detalle de cuál es la secuencia de procesos o incluso poder aplicar trabajos que permitan detectar comportamientos anómalos que le sirvan a alguien que le sirvan a un especialista a un ingeniero para poder investigar y llegar a la conclusión de qué es lo que puede estar ocurriendo por detrás esto que estáis viendo aquí ahora mismo o bueno no sé si yo lo veo muy mal no sé vosotros pero yo lo veo revuelo básicamente es un ejemplo de un de un proceso que compromete diferentes acciones de hecho los colores el color verde y el azul se corresponden con soluciones diferentes el color verde se corresponde con Jenkins el azul con Maven pero básicamente en base a plugins de OpenTelemetry se captura la información en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo se lleva en nuestro caso evidentemente a un clúster de Elastic y sobre el clúster de Elastic aplicamos ya tenemos creados determinados informes como el que estáis viendo que permiten tener una trazabilidad de extremo a extremo de qué es lo que está ocurriendo en esta pipeline de los distintos procesos que se están ejecutando y que de alguna forma le pueda servir a alguien para detectar algún posible problema la arquitectura de lo que hay por detrás de esto es un poco la que os comentaba antes en las distintas soluciones que podéis estar utilizando en el entorno de DevOps se utilizan plugins de OpenTelemetry que llevan toda la información operacional a lo que se denomina OpenTelemetry Collector y luego desde ese OpenTelemetry Collector es desde donde se enviaría al store que vosotros quisierais que en nuestro caso evidentemente es Elastic nosotros lo que hemos hecho para abrazar este modelo es ese OpenTelemetry Collector meterlo directamente dentro de Elastic de manera que lo que antes veíais en base a plugins que se instalaban en las distintas aplicaciones que podéis utilizar en el entorno de DevOps en vuestro día a día o otra serie de agentes que existen para todo el mundo OpenTelemetry directamente envían se configuran para enviar la información directamente al clúster de Elastic con lo cual no se necesita tener una pieza intermedia que sea el colector que veíamos antes para realizar esa ingesta eso bueno ahí hay una reseña de cuáles han sido las distintas versiones en las cuales se ha hecho ese trabajo que como veis tiene que ver con versión 7 ahora mismo estamos en versión 8.2 para que os hagáis una idea estamos hablando de hace casi yo calculo 8 meses ¿cuáles son los beneficios que nosotros consideramos que podéis obtener a la hora de utilizar Elastic en este contexto? pues por una parte evidentemente nuestras aproximaciones para esa recolección de datos es flexible del punto de vista de que intentamos que o bien vayas a una configuración de agente único que es en la que llevamos ya un tiempo trabajando de manera que de forma centralizada puedas desplegar agentes allá donde lo necesitas y los configures de forma centralizada de manera sencilla mediante un interfaz gráfico para poder hacer lo que consideres que tiene que hacer entre ellos pues por ejemplo la recolección de datos de rendimiento de esos productos que veíamos antes y luego el enfatizar de alguna manera que nuestro compromiso con los estándares y con Open Telemetry es absolutamente crítico Terraform supongo que evidentemente ya lo conoceréis es una solución de infraestructura como código y nosotros lo que hemos desarrollado es como veis ahí que se puede consultar en el registro de Terraform dos providers uno para Elastic Cloud que es el que veis ahí el que pone OC y otro para lo que es el core de Elastic de forma que utilizando Terraform podáis cubrir en caso de que lo necesitéis el despliegue de muchas opciones de configuración dentro de dentro de la plataforma Elastic y ya pues básicamente para terminar porque además me queda un minuto y medio si recordáis al principio de la presentación cuando presentaba Elastic y os decía que era una solución de analítica de datos en escala enumeraba una serie de puntos no desde nuestra perspectiva no es que nosotros creamos que esos son los puntos que os preocupan es el feedback que nosotros recibimos y recogemos de la comunidad cuando están utilizando Elastic para cubrir vuestros casos entonces en cada uno de ellos lo que he intentado lo que aparece ahí es un resumen de en qué cosas puede apoyar Elastic para solventar esas problemáticas insisto un poco como resumen Elastic es una solución open source que podéis utilizar para múltiples casos de uso diferentes en realidad para todo aquello en donde consideréis que es necesario de una manera rápida y sencilla hacer una analítica de datos pueden ser operacionales pueden no ser operacionales pueden ser la mezcla de ambos lo cual da un valor también en ocasiones y sobre los que puedas aplicar determinada inteligencia que te permita descubrir o tener indicios antes de que si estás utilizando datos operacionales eso se convierta en un problema o antes de que por ejemplo un entorno de seguridad quien utiliza Elastic para analizar el entorno de seguridad pueda tener indicios de algo que pueda convertirse en un ataque entonces yo poco más agradeceros enormemente a los que a esta hora seguís aquí y me habéis escuchado esta charla y abierto a cualquier tipo de duda pregunta ahora o después muchas gracias aplausos 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 aplausos